Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión traigo el tutorial de instalación y configuración de Fedora Kinoite 38 y si traigo este tutorial significa que este sistema operativo empieza a mostrar cierta viabilidad real en el escritorio y es que hasta esta versión la integración de RPM Ostree en Discover no funcionaba por lo cual la parte RPM o sea la imagen del sistema que está compuesta por los paquetes RPM tenía que ser actualizada mediante la línea de comando mientras que Flatpak sí que podía ser actualizado mediante la tienda de software de KDE por suerte ahora eso está subsanado así que procedo a publicar el correspondiente tutorial porque veo que bueno si bien la configuración todavía bueno podría ser un poquito mejor y un poquito más fácil al menos después de configurar el sistema operativo su mantenimiento es bastante más sencillo e intuitivo y más simple ¿por qué no decirlo? pero antes de empezar a explicar nada me gustaría dar un consejo ¿no? y advertir de una cosa el consejo es que debido a que estoy un poco cansado de explicar que este sistema operativo porque Fedora Kinoite es Fedora Silverblue pero con el escritorio cambiado o sea con KDE Plasma en lugar de nombre os recomiendo ver la parte introductoria del tutorial de instalación y configuración de Fedora 36 Silverblue os recomiendo también ver el vídeo que le dediqué a mi primer aniversario como usuario de Fedora Silverblue y también el que hice mencionando las partes que no me gustan tanto de Fedora Silverblue como Kinoite es que también hay que tener presente los aspectos negativos de estos sistemas operativos ahora la advertencia pues es que yo no voy a seguir la línea marcada a través del tutorial de configuración de Fedora Silverblue que publiqué muy Linux hace ya unos cuantos meses sino que aplicaré mi propia receta personal esto quiere decir que yo no voy a configurar los repositorios completos de RPM Fusion así que emplearé la habilitación parcial que proporciona Fedora casi por defecto ¿no? que te da acceso a la versión RPM de Steam con el paquete Steam Devices y también al driver de NVIDIA el driver de NVIDIA yo no lo voy a instalar ni sé instalarlo en estos sistemas operativos así que en la descripción os voy a dejar la documentación de RPM Fusion al respecto y sin más dilación ahora sí dentro vídeo bien aquí tenéis mi ordenador me dirijo a Voxys procedo a crear la máquina virtual aquí veréis un salto porque no quiero mostrar mis ficheros personales como vemos Voxys no ha identificado el sistema operativo así que procedo a darle un empujón Fedora Silverblue UEFI porque quiero simular en lo máximo posible una máquina real 8 GB de RAM 50 GB de almacenamiento y pulso sobre crear llegamos a la pantalla de group pulsamos la tecla de cursor hacia arriba e entro sobre install Fedora 38 recuerdo que las ediciones o spins inmutable de Fedora no disponen de sesión en vivo o sea de sesión live si queréis probar vuestro hardware por encima con una sesión en vivo tendréis que emplear Fedora Workstation si queréis probar Nome o el spin mutable con KDE si queréis poner a prueba KDE Plasma aquí llegamos a la configuración del idioma está correcto español de España procedo a continuar la distribución de teclado se ha configurado correctamente pero bueno si necesitáis modificarla podéis pulsar aquí para añadir distribución de teclado y estos botones para establecer la prioridad el orden obviamente el que esté más arriba o la que esté más arriba mejor dicho es la que se usa por defecto hecho el soporte de idioma está correcto la fecha y la hora está correcto el uso horario de Madrid este paso el de red y nombre de equipo es prescindible pero bueno voy a hacerlo voy a poner el nombre de equipo Kinoite Gox aplicar y hecho y ahora me dirijo al destino de la instalación bien aquí voy a emplear la configuración automática debido a que las ediciones o los spins inmutable de Fedora en la versión 38 configuran ya tres subvolúmenes de BTRFS un subvolumen la raíz el segundo subvolumen barra bar y el tercer subvolumen home o sea barra home pero que pasa pues que con los directorios de los usuarios hay digamos un poco de manteca ya que la ubicación de los directorios de los usuarios en Fedora Kinoite también en Fedora Silverlu y también en Sericea pues e barra bar barra home pero que pasa con el subvolumen de BTRFS pues que está en barra home que en estos sistemas operativos es un enlace simbólico o sea que que reconfigurar el particionado en estos sistemas se está volviendo muy complejo y resulta muy fácil romper la configuración establecida por defecto así que al igual que con micros que bueno que tocar algo en micros que utiliza BTRFS pues resulta bastante peligroso recomiendo encarecidamente emplear el particionado automático en Fedora Kinoite 38 es algo que también dije en el tutorial de Fedora Serial Blue 37 y la verdad es que viendo hacia donde se dirigen estos sistemas operativos pues me ha venido bien en estos sistemas también es prácticamente imprescindible la creación de un directorio una partición mejor dicho barra boot nxt4 para para el arranque y obviamente como estamos en un equipo UEFI la partición boot EFI tiene que estar por ahí en FAT32 en fin que como he dicho reconfigurar el particionado en estos sistemas en los sistemas inmutables del proyecto Fedora se está volviendo bastante complejos así que procederé a hacer el particionado automático y antes antes de que se me olvide estos sistemas operativos no son muy amigables en arranque múltiple y bueno si queréis hacer un arranque dual con Windows lo que he leído por ahí es que se recomienda instalar Windows en un disco y el sistema inmutable de turno en otro disco diferente no sé si eso funciona es lo que he leído porque yo no hago arranque dual desde el año 2017 vamos a ver desde ese año no uso Windows en máquina física en fin procedo a pulsar hecho yo como soy un detractor absoluto del usuario root esto me lo voy a saltar así que me dirijo directamente a creación de usuario y creo mi usuario que va a funcionar o que va a obtener el privilegio de administrador mediante sudo aún así el uso de sudo en estos sistemas operativos la verdad es que bueno no es tan necesario como en un sistema digamos mutable tradicional procedo a pulsar sobre hecho hecho otra vez y comenzar la instalación y ya está como veis se están creando las particiones ya se están escribiendo los datos y ya a partir de aquí esperar esperar unos cuantos millones de años hasta que el proceso de instalación termine y este botoncito de aquí reinicio del sistema pues se habilite bien el sistema operativo se ha instalado así que procedo a reiniciar el sistema aquí tenemos la pantalla de de inicio de sesión de KD Plasma el gestor gráfico de sesiones de KD Plasma SDDM aquí aparece disposición de teclado inglés de Estados Unidos pero no le hagáis mucho caso porque he probado con establecer España como contraseña y funciona así que me supongo que será algún problema de integración inicio sesión me saltaré la bienvenida y aquí como vemos la sesión de Wildland de KD Plasma no se integra también en boxes como Nome así que vamos a subir la resolución ahí va 1440 por 900 mantener y lo primero que vamos a hacer es actualizar el sistema operativo o sea esto este paso lo que permite que Fedora Kinoite por fin sea o por lo menos empiece a tener viabilidad real en el escritorio y más adelante cuando empiece a lidiar con los paquetes Flatpak vaya a ver un detalle que para mí es muy interesante y bueno si Kinoite pega un pequeño saltito cualitativo adicional puede terminar quitándole mucho usuario a Silverblue en el futuro en fin procedo a actualizar por fin se puede actualizar la imagen base del sistema de forma gráfica que esto no se podía hacer antes antes había que tirar de la línea de comando para actualizar y la verdad es que sí esto era lo que yo estaba esperando para hacer este tutorial aviso que la característica no funciona del todo fino debido a el tema de la notificación aquí que no se termina de ver si está procediendo no está procediendo a hacer la tarea pero aún así os recomiendo tener paciencia porque sí se completa y pide reiniciar vamos como veis el proceso de actualización se ha completado así que procedo a reiniciar para así tener el sistema al día porque si no después cuando empecemos a configurar cosas posiblemente nos llevemos algún que otro disgusto vuelvo a iniciar sesión y ahora sí que sí empiezo a configurar la parte de por lo menos la parte más imprescindible del software bien preferencia añadir flashhub contraseña esperamos un ratito bien flashhub ha aparecido por aquí voy a ponerlo arriba del todo aplicar cambio cerrar y ahora voy a proceder a anular la versión RPM de Firefox ya que a mí me gusta utilizar este sistema operativo de la manera más ortodoxa posible así que yo utilizo la compilación Flatpak de Firefox no la RPM y obviamente la versión Flatpak suministrada por Flashhub que está mantenida por Mozilla y no tiene problema para apoyarse en codex para reproducir formato de multimedia privativo o que están sujeto a patente como se anula Firefox voy a limpiar eso vamos a ver un poquito más pues así RPM ostri override remove Firefox langpacks Firefox poniendo este comando de aquí RPM ostri override remove Firefox langpacks Firefox anulamos el paquete RPM de Firefox o sea que diciéndolo a lo burro lo ocultamos no es que se desinstale realmente si veis a través de Discover que Firefox la versión RPM de Firefox se sigue actualizando pues no os asustéis ¿vale? todo está en orden bien hemos anulado Firefox así que procedo a reiniciar para aplicar el cambio vuelvo a iniciar sesión y como veis ahora aquí aparece CarWrite procedo a abrir Discover y voy a instalar desde aquí dos aplicaciones Firefox dentro del repositorio Flashpack Applications o sea esto es Flash Hub procedo a instalar y Flash Seal y procedo a instalar aquí está lo bueno de Discover frente a Nome Software y es que es muchísimo más ágil a la hora de instalar aplicaciones en fila o sea aplicaciones Flatpack en fila tú vas buscando vas pulsando sobre instalar se va formando la la fila y ya está se van instalando las aplicaciones una a una la verdad es que si Nome Software no pule este aspecto en un futuro lo dicho o sea yo veo que posiblemente dentro de un año o año y medio mucha gente va a saltar de Silver Blue Aquinoite solo por Discover sin embargo la experiencia todavía no es perfecta empleando Flatpack sobre Discover al menos a través de Federal Aquinoite ya que saltan actualizaciones y esto por lo general son paquetes de idiomas o dependencias que se han quedado atrás y que bueno hay que proceder a instalar se le da actualizar y ya está aquí tenemos a Firefox otra vez vamos a darle aquí más herramienta personalizar barra de título aquí vemos que se está ejecutando sobre Xorg así que voy a abrir Flexial es cierto que KD Flama ha introducido un un gestor de de permiso para aplicaciones Flatpack pero no es tan completo como Flexial o sea esto yo no he logrado configurarlo con el gestor de permiso de KD Flama bien environment voy a buscar aquí mi configuración de Flexial yet vamos a ver mox enable wyland igual a uno bien introducir yet lo que hace habilitar el soporte nativo de wyland de firefox ahí me he equivocado aquí aquí ahora ahora está correcto mox enable wyland uno dejaré esto en la descripción para que podáis copiarlo y pegarlo sin problema cierro Flexial ahora firefox y como veis ya tenemos una ventana de wyland o sea ya está funcionando de forma nativa en wyland bien ahora queda otro otro pasito más relacionado con el soporte de multimedia voy a voy a darle aquí y voy a darle a console y lo que voy a hacer es instalar el soporte de multimedia flatpack list grep ffmpeg bien así que aquí hay que poner lo siguiente flatpack install org free desktop platform fmpeg full vamos a poner esto otra vez bonito mantener vamos a darle más zoom y bien que pasa con este paquete pues que ffmpeg full digamos que es un poco como lo equivalente al soporte multimedia de rpm fusion en flatpack yo este paquete no lo suelo instalar porque se me instala como dependencia de alguna de las aplicaciones de edición de vídeo que empleo sea podcud o bc studio a veces caben live tengo video editing hooping pero eso que este paquete es prácticamente imprescindible para tener un buen soporte de multimedia a través de las aplicaciones flatpack en general y de firefox en particular pulso intro vamos a ver la lista cuál es la versión más reciente la 1 2208 porque la otra es 1908 2108 la 1 así que pulso 1 y yes y ya hecha y con esto ya tenemos firefox transicionado a formato flatpack o sea hemos anulado la versión o la compilación rpm suministrada por fedora y hemos pasado a emplear la compilación flatpack suministrada a través de flathub y lo hemos preparado para soportar correctamente la multimedia y ahora llega la parte más feochilla desde mi punto de vista y en la configuración de steam y es que si os habéis fijado en discover no los repositorios de terceros no están aquí o sea la habilitación parcial de rpm fusion que permite obtener el driver de nvidia la habilitación parcial de rpm fusion que permite obtener el cliente de steam y steam devices es el paquete que quiero instalar ni copper ni google chrome así que no queda otra que tirar de consola pues nada abrimos console barretc yung guion repos de y como veis aquí están los repositorios de terceros que ahora vienen preinstalados pero desgraciadamente su configuración pues como que no es muy fácil no yo lo que quiero es habilitar este repositorio de aquí la habilitación parcial de rpm fusion para steam así que procedo a abrir nano ya que vamos a ver vamos a probar sudokuar write las aplicaciones de de kde como que no no están vamos los editores de texto de kde no pueden funcionar como root por un problema de seguridad platpack no está hecho para funcionar como root o sea si lo intentáis os tendría que decir que tururu así que no va a quedar otra que emplear un editor de texto mediante línea de comando que en este caso pues será nano sudo aquí sí que va a hacer falta poner el sudo delante porque si no tenemos permiso de administrador no podremos escribir no podremos escribir los cambios que hagamos sobre el fichero que voy a modificar nano rpm fusion non free in rep ay que torpe bueno lo vamos a dejar así yo creo que se verá pulso sobre intro nos desplazamos con la tecla de cursor hasta situarnos detrás de enable o enable o como se diga pulsamos una vez la tecla de retroceso pulsamos 1 número 1 la cifra 1 tecla de control izquierda pulsada se mantiene pulsada presionamos x guardar el buffer modificado s nombre del fichero escribir rpm fusion non free steam punto repo pulsamos intro y ya está ya la habilitación parcial de rpm fusion para steam debería de estar habilitada debería de estar funcionando así que procedo a instalar el paquete que permitirá obtener o que permitirá integrar los controladores o sea los mandos de videojuego con el cliente de steam que es este de aquí rpm install steam devices intro esperamos a que se complete el proceso de instalación bien ya se han instalado ya se ha instalado el paquete steam devices este paquete cuando se instala muy recomendable reiniciar reiniciar el sistema incluso en un sistema operativo mutable porque si no se corre el riesgo de que la integración de los controladores en el cliente de steam no funcione correctamente o sea el usuario conecta un mando y se detecta regular o no lo detecta y la solución pasa por reiniciar incluso en un sistema operativo mutable así que nada otro reinicio volvemos a iniciar sesión y vamos a rematar la faena con steam vamos a instalar steam aquí aquí está procede flash hub todo correcto instalar y yo tiendo a instalar proton glorious egron aquí está proton g oficialmente creo que ahora se llama g proton o sea glorious egron proton pero bueno la mayoría la mayoría de la gente le sigue diciendo proton glorious egron esta es la compilación flat pack de proton glorious egron y tiene la ventaja de que se actualiza de forma automática pero la desventaja de que el usuario solo dispone de una única versión o una única compilación de proton glorious egron que es la principal bifurcación comunitaria de proton aún así para ejecutar muchísimos juegos sobre todo videojuegos triple a reciente suele ser más competente que el proton oficial si bien parece que valvo últimamente se está poniendo las pilas para que sus compilaciones de proton no tarden seis meses en poder soportar correctamente un videojuego de última generación así que nada procedo a instalar hecho bien ya se ha instalado también proton glorious egron procedo a iniciar discover y vamos a ir a juego y aquí tenemos steam si se muestra el formulario de acceso significa que todo por lo menos el cliente de steam se ha instalado correctamente bien aquí tenemos el formulario de acceso a steam lo cual quiere decir que el cliente se ha instalado correctamente a partir de aquí debería de funcionar yo no voy a iniciar sesión pero la verdad es que tengo pendiente probar fedora de aquí noite desde la sesión de boyland para ejecutar videojuegos la verdad pero en fin ya steam está totalmente instalado así que ya debería de funcionar con la integración de los controladores que tiene que estar forzosamente en formato rp ya que la diversidad que hay dentro de linux pues parece que hace que sea extremadamente difícil por no decir imposible poner steam devices en formato flat pack y para rematar la faena hay un detalle de fedora que me ha gustado bastante y es el hecho de que la configuración del cortafuego está preinstalada os dejaré en descripción un video donde puse como configurar el cortafuego de manera muy muy básica aun así la configuración predeterminada es bastante buena fedora es un sistema operativo cuya configuración de seguridad predeterminada es bastante fuerte yo en linux he dejado de reconfigurarlo totalmente o sea lo dejo en impositivo siempre y como último detalle pues se pueden instalar una serie de herramientas de consola interesantes para más que nada obtener datos por si queréis vacilar o reportar algún error o lo que queráis rpmeos3 install pues las herramientas son neofetch que creo que es bastante popular inchy que permite tener información del sistema de manera muy detallada y lmsensors que permite obtener la temperatura en el momento de escribir el comando aunque añadiendo argumentos también es posible hacer un seguimiento de la temperatura en tiempo real así que nada estas estas tres herramientas se pueden instalar y y ya está hay un hay un argumento ¿no? lo voy a explicar después de que esto se haya instalado bien hay hay un argumento que es este apli live que permite aplicar los cambios e instalar los paquetes rpme sobre la imagen en ejecución aún así os recomiendo no utilizar o no abusar de este argumento ya que reduce las probabilidades de revertir un cambio que ha salido mal así que nada procedo a reinición no vez más y como último detalle como veis aquí tenemos las dos imágenes la que está en ejecución y la de respaldo que es la penúltima y como veis aquí están todos los cambios que he ido aplicando a lo largo de este tutorial que es la anulación de Firefox o sea remove packages y también están lmsensors neofetch insic que no estaban en la imagen anterior como estáis viendo así pues bueno podéis ver los cambios aplicados eso sí en layered packages o paquete en layered pues no muestra las dependencias de estos programas que acabamos de instalar pero dichas dependencias están ahí en la imagen base del sistema en fin hasta aquí el tutorial de instalación y configuración de Fedora Kinoite 38 espero que os sea de utilidad que os sirva para empezar a adentrar en este sistema operativo que bueno ahora su uso a nivel de escritorio es más viable debido a que puede ser actualizado totalmente desde la interfaz gráfica y nada hasta aquí el vídeo de hoy hasta luego KOM KOM KOM